La Fiebre Pasó Sé que estamos agotados de subir Necesitas este ocaso de silencio sin distorsión Un estribo, un dios, un amor, licor para despertar Una nueva voz, mil canciones para regalar Yo soy como vos, me robaron la inmortalidad La inmortalidad Música Noche está así Disparando luces ciegas alrededor Puedes evadir ese estío de palabras de dolor Tal vez es mejor dejar de subir Dejar el enamor, volver a tocar, bancar al amor Yo soy como vos Me robaron la inmortalidad Me robaron la inmortalidad Música 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 Siempre Siempre ¡Gracias por ver! 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 de la paz, matando el nombre de la paz. Gracias por ver el video. 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 Afuera, Apareció, El deseo, De lunares y De la luz y Y, 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 Ya no, Ya no, Y, 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 Demasi, Demasi, Y, 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 Música Sin cada templo hay una fe perdida Sin tu rosario es una artesanía Tu indiferencia nace río arriba Mi soledad, mi indecisión me hacen tu comida Y vuelves a ver la nueva ciudad del pecador Esta sí es la nueva ciudad del pecador Música 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 Quiero llevarme todo mi dolor Estoy harto de que te entierre el mal Voy a encontrar tu necesidad Llevándome las olas que te pierden Voy a rodar desde el absurdo aquel Sin vanidad Voy a despertar vibrando tu cuerpo al fin Música Vas desvalando de mi humanidad Tesoro esa misión de verme huir Voy a ocultar esta soledad Llevándome señales de tu cuerpo Música De tanto en tanto un fulgor solo llegará Música Como un extracto del sol me invadirá Música Voy a revelar tu mejor sueño Y vas a liberar mi fe cautiva Música Música Solo quise alejarme de todo lo que hoy no sabía mirar Música Solo quise refugiarme en el viento para poder regresar Música Solo quise alejarme de todo lo que hoy no sabía cuidar Música Solo quise mucho menos que nada para nadie nunca jamás Música Si te hace mal, nos hace mal Si te hace mal, nos hace mal Música 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 Quizás, descubrimos el sentido de dudar, decidido me alcanzó, cubre el paso al exterior. Oh, 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 oh. Puede volarte, puede hacerte esclavitud, adivino, asesino del reloj. Todo cambio ha vuelto, traes todo a tu favor De buscar tu edad Nos quedamos ciegos, delegamos la aventura Y solo me deformarás, robas la memoria así Me traes otra gravedad Todo eso sin ser en mí, solo se prolongará La fuerza creadora La fuerza creadora Me verás sin mí Es el señor tiempo, me ha tomado el cuerpo Y solo me deformarás, robas la memoria así Me traes otra gravedad Todo eso sin ser en mí, solo se prolongará La fuerza creadora ¡Gracias! 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 Los espejos estarán Tranquilos Como suaves luces De destierro De destierro Hubo noches raras De ocio melodioso De ocio melodioso Aparecer Aparecer Oh Una nueva voz Un nuevo guardia ¿Quién reposará En tu cuerpo? En tu cuerpo En tu cuerpo prisionero Y esta nostalgia Vuelve a mi cuerpo Vuelve a mi cuerpo Vuelve a mi cuerpo Amo tus dones Soy tu amuleto Soy tu amuleto Eres ahora El dulce abandono Y en esta hora Tu reino desaparece Y en esta hora Música Escapando entre las ruinas heridas, sin testigos, en silencio. Música Recogiendo flores muertas, cada invierno trajo sus soledades. Sacrificios para nadar, y sé que quieres amar. Un segundo después del fin, un segundo más. Música Luz más frágil encendida, dejaré tus alas rotas. Te alivio, te acaricio, te hago daño. Y si no quieres nada más, déjame ir al viento. Y si no quieres hablar, llámame, llámame con tus ojos. Y si no quieres creer, déjame, déjame despertarte. Luz más frágil encendida, un segundo más. Después el fin. Después el fin. Luz más frágil encendida, un segundo más frágil encendida. Luz más frágil encendida, un segundo más irío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.